Muy buenas a todos esos gamers del lugar, aquí como en tu casa vas a estar. Pues bien, hoy venimos a presentar la primera entrega de Tertulli Ark, un lugar donde podemos debatir los distintos sucesos escalofriantes de la gran llamada serie de Arcadia. Sí, señores, es el lugar donde hasta una hormiga puede intimidarte. Y sin más, comenzamos. Tú me digas que no le invitan por X razón. Vale, pero que me digas que es por un fandom tóxico. ¡Yo! La madre que me parió, te cago en el pecho. El pecho, en el pecho, pecho, pecho. ¿Se podrá decir pecho en televisión? No, mejor, mejor poco pechito. Yo no he elegido a la gente que entraba. Es decir, hemos hecho una lista de más de 100, casi 200 personas. Ya lo digo, o sea, estaba entre Nexus, la gente que trabaja con Nexus, Vegetta, Fargan, yo, Rubius, Alesby, no sé si me dejó alguien más. Cada uno tenía un voto para votar a alguien, si querías que entrase o que no entrase. Y en caso de empate, pues lo hablábamos, ¿no? Siguiendo varios patrones para ver quién entraba en la serie o no. Sobre todo, lo más principal era que si fuese súper tryhard o fuese a reventar a la gente, a molestar y no se fuese a tomar la serie, pues para pasarlo bien, no lo queríamos. Bueno, básicamente ha sido un poco eso. El caso, leí por Twitter que era, es que Auron tiene un fandom muy tóxico. ¿Perdona? ¿Perdona, perro? Ni me pe... También he leído. Es que se ha peleado con Vegetta, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ni me he peleado con Vegetta, ni me he peleado con Willy, ni me he peleado con Rubius, ni me he peleado con nadie. Eso es mentira. Y yo ya las he escuchado, que no se ha peleado con nadie y ya está, carajo, no le hurguen más, tira pa' casa ya, que me pongo nervioso, ¿eh? Bueno, tranquilizados, ¿vale, queridos espectadores? Porque no podemos olvidarnos del último roce amoroso que posiblemente haya acontecido a todo esto. Somos diez, ¿no? Somos diez ya. Hola, buenas. Ah, obsesionado con que me faltaba un... Rebor, que no la vi en... Rebor, es que tú no tenías que estar aquí, no te he invitado. Por favor, ¿te puedes ir, por favor? ¿De qué? ¿Te imaginas? ¿Te puedes ir, por favor? Hola, buenas tardes. ¡Auron! ¿Quién me ha gritado? ¡Yo! ¿Pero qué quieres? ¿Cómo que yo no tendría que estar aquí? ¿Eso qué coño es? ¡Joder, que eres Homer Simpson! ¡Reacciona 30 minutos después! Muy mal, Tom. No te enfares, Chris Pratt de mi corazón. La tirame un besito, por favor. Pon mi directo, que te mando un besito. Ponlo, lo pongo, ¿eh? Ponlo, ponlo, ponlo. No, pero esto es desagradable, hombre. Es magia. Voy a hacer algo por ayudar a ese chico, así que llamé a mi amigo Sting. Me dijo, Crusty, ¿cuándo me necesitas? Yo le dije que el jueves. No, dijo, el jueves estoy ocupado. Pues entonces el viernes. Imposible, me viene peor todavía, pero sí podría si a ti te parece el sábado. ¿Dónde decís, dónde está AuronPlay? ¿Dónde está Grefg? ¿Dónde está Staxx? Pues, ¿qué quieres que me diga, chicos? No tengo ni idea, la verdad. A mí también me sorprendió. De hecho, le hablé a Auron y le dije, hostia, tío, ¿cómo que no estás? ¿Qué ha pasado? Y me dice, no, nada, no me han invitado. Aquí veis, aquí veis mi nombre, aquí veis mi nombre apuntado, pero a mí aquí me falta gente. Aquí a mí me falta gente. De mi equipo de EGOLAN, por ejemplo, no hay nadie. Ni Auron, ni Perchita, ni nadie. Una de las normas está en el que puedes ir a equipos a raidear, tanto si están conectados como si están desconectados, ¿vale? Que fue raidear la base de Auron, ¿vale? Entonces, ahí es cuando se lió. ¡Al ataque! La serie esta de ARK, a la cual a mí, pues, no me han invitado, que no pasa nada, la vida es así. Yo no necesito ni ARK, ni URK, ni PORK. Pero el caso, no me invitaron ni a mí, ni a Perchita, etcétera, por las razones que desconozco, porque a mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación, la verdad. Nadie me ha dicho, mira, no te invito por esto, no te invito por lo otro, no sé por qué, pero a mí no pasa nada. O sea, me importa tres huevos ARK. El caso, leí por Twitter que era, es que Auron tiene un fandom muy tóxico. ¡Perdona! ¡Perdona, perro! Tengo uno de los chats más limpios de todo Twitch. No sé cuál es el motivo, pero que no pongan de excusa que es ese motivo, porque es mentira. He invitado porque AuronPlay, pues, yo qué sé, no me interesa tenerlo. Perfecto, me sirve. AuronPlay no va a quitar toda la audiencia. También me sirve. ¿Por qué? Porque, coño, si quieres tener audiencia, meter AuronPlay, no es ser muy inteligente, la verdad. Las cosas como son. Mira el ranking de Rast. La verdad es que ahí, ¡pam! Me lo llevé todo. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Descarado que no, Ken, descarado que no. Y así, señores, nos dejan nuestros concursantes de tertulia ARK, en un primer día lleno de emociones y disputas. Más adelante aconteceremos a sacar como banca de equipo y sus progresos. Pero por el momento, el ambiente está caldeado y en la sauna no cabe más nadie. Así que veremos por dónde explota esto, porque ya te digo yo, que explotará. Así que un saludo, señores. No os olvidéis de suscribiros para manteneros al tanto de todos los avances del canal. Porque a verlos hay, pero hasta no verlos, pues no te los traigo. Darle en like, por favor, métele un like. Y escribiendo abajo en los comentarios qué posibles gameplays o noticias sobre el mundo de los videojuegos podemos actualizar. Un saludo desde aquí, Gamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!